Que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanso en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre Con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós quien me desarma La te de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi ves el alma A cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas Quise hablar, publicarme y pedirle que me dejará Olvidar su cara, que me perdonará Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú sí estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma A cambio de vivir sin sentir nada Por no sentir tu adiós quien me desarma Y sé que se me nota en la mirada Y tus recuerdos maltratan Pero aún no me matas No me matas Pero aún no me matas No me matas No me matas No me matas ¡Muy pronto! Bien keywords Quапa Quap 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 Gracias por ver el video.